Bienvenidos a la segunda mañana de Canal 26, información urgente. Asesinaron a un colectivero de la línea 56, los choferes están de paro. Murió un chofer de colectivo baleado a un hecho de inseguridad en Villa Celina, en la zona oeste del Conurbano. Al menos dos delincuentes subieron a robar a los pasajeros, se toparon con un efectivo de la Policía Federal y a raíz del tiroteo, el conductor recibió una herida de bala y finalmente falleció. Esta mañana hay una medida de fuerza por parte de los compañeros. Gustavo Carabajal, buen día, otro hecho más de inseguridad. Exactamente, una medida de fuerza impulsada por los choferes de la línea 56 y también de la 91, Diego, porque pertenecen a la misma empresa. Otra versión indicaba sobre este hecho que, en realidad, el colectivero se habría resistido a que le robaran el teléfono celular y por eso lo balearon, le aplicaron un correctivo, como dicen en el mundo de Lampa, los delincuentes y terminaron matándolo. Insistimos, venimos todos los días hablando de víctimas de la inseguridad. Ahora le tocó a este colectivero, este había sido un anticipo del Canal 26, cuando habíamos hablado de que había sido baleado un chofer de la línea 56, pero ahora ya tenemos que decir que, lamentablemente, murió. No, habíamos dado la información de que estaba en gravísimo estado, pero se confirmó la peor noticia, que no pudieron hacer nada para salvar la vida y que la bala que le dispararon el balazo había provocado su muerte, Diego. Posiblemente, Gustavo, la tragedia no hubiese sido tal en caso de que no hubiera sucedido un tiroteo. ¿Esto empeoró la situación cuando se habrían cruzado con un efectivo de la Policía Federal? Pasa siempre, pasa siempre, lamentablemente, cuando hay un efectivo de alguna fuerza de seguridad que viaja en el colectivo, que se identifica, que da la voz de alto. Hoy los delincuentes directamente tiran a matar, porque para ellos es muy importante, en esta carrera delictiva que hacen, cargar con la muerte, con el homicidio de un policía.